Muy buenas a todos, soy Serro Alsancio y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Blanco 2. Bueno chicos, estamos en la ruta 21, me parece que era. Vamos a míralo en el mapa, porque la verdad es que no me acuerdo. Mira, lo tenía hasta puesto del capítulo anterior que lo estuvimos viendo también. Ruta 21, la que une aquí la gruta Ezamarina. Bueno, esta es la cueva que une Arenisca con Marga, fuera de lo que es el Aquatúnel. Y aquí vamos a tener, nada más avanzar, un par de pasitos, el barco del Equipoplasma. Por aquí viene Matis, hola, ¿cuánto tiempo? Oye, este no había entrado por la ruta antes que nosotros. Ha tardado un poquito, ha sido bastante lento. ¿Lo has encontrado? Sabía que podía contar contigo. Sí, pero ¿por dónde entramos? Espera, es que voy... Una pesada pasarela desciende majestuosamente. ¡Hala, solucionado! Pero, ¿tú no nos habías dicho que no nos ibas a luchar contra el Equipoplasma? A ver, colegas, a mí el Equipoplasma no me ha hecho nada. En realidad, ni siquiera sé si son tan malos como dicen, a lo mejor lo son. Pero si tengo que pensar que son mala gente, será porque yo lo he decidido y no porque me lo diga todo el mundo. Pero os he visto en apuros y he decidido echaros un cable, ni más ni menos. Gracias. Vosotros estáis convencidos de lo que hacéis y eso a mí me da buena vibra. Como lo de buscar Pokémon robados, evitar que congelen todas de selia. Todo eso mola mucho, siempre que tengáis bien claro por qué lo hacéis. La fuerza de vuestras creencias es lo que os da fuerza a vuestros Pokémon y a vosotros. Creo que el jaleo que he armado los ha alertado. Y es con cuidado, ¿vale? Y se pira. Hasta luego. Lo que hay que ver. Y ahora el tío se nos larga. Bueno, supongo que esta es su idea de hacernos el favor. Entremos. El tío va a su bola. En fin, pues entremos. Por cierto, por aquí creo que no había... No, por aquí no había absolutamente nada. Y por aquí... A ver que me ponga el favorito. Tampoco. No. Vale. Pues vamos a entrar. Que por cierto, aquí vamos a conseguir un objeto ultra importante para nosotros. Te los dejo. Son buen comido para ti, ¿no? Bueno, vosotros seguro que sois amigos del tipo del bañador que os lo pasará en la maldita sea. Incluso habéis retirado el Crustel que bloqueaba el cabrino adelante. ¡Plasma! Bueno, me he puesto... Porque ya sabéis que aquí contra el equipo plasma, lo que os dije cuando estábamos en Ciudad Caolín, Lucario se los funde a todos. O sea, Lucario se los hace facilísimo. Pero como Lucario ya está en nivel 50 y ya está bastante bien. Otro que lo hace bastante bien. No tanto como aquí, por ejemplo, el guacho, el Pokémon de tipo normal. Pero sí contra los de tipo siniestro con el doble rayo. Los de tipo veneno con psíquico. O sea, también los hace bastante bien. Entonces digo, pues mira, le pongo el huevo de suerte a este que está bastante atrasado de nivel. Y lo subo a un par de nivelitos. Y entre Lucario y el pose van a hacer todo el barquito este. Así que psíquico para ti. Y ala, el guacho fuera. El guacho de momento facilito. Y tiene un Garbodor. Vale. Aquí de todas formas, tenemos después... Hay una habitación. Porque vamos a entrar en todos los camarotes y todo. Hay una habitación en la que nos dejan curar a los Pokémon. En caso de necesitarlos, pues lo tendremos ahí. Pero mira, o sea, se carga estos Garbodor de un psíquico. ¿Pero qué ha pasado aquí? Oh no, la escotilla sigue abierta. Adiós. Bien, ya podemos comprobar el barco. Si mal no recuerdo, en Ciudad Fallenza, Menek vino por aquí. Vale, pues nosotros nos vamos a ir en dirección contraria. Bueno, por ahí está todo cerrado ahora mismo. Por aquí no hay absolutamente nada. Parece que está dormido. Se ha echado la siesta este. Vale, por aquí sí que hay un objeto que es MT-67 Represalia. Vale, el barco este... Mira, vamos a quitarle el repelente porque no nos hace falta. El barco este es bastante distinto en negro 2 y en blanco 2. En blanco, que es esta edición... Bueno, aquí vamos a tener un review. En blanco es con un código secreto. Necesitamos una tarjeta y un código secreto. Y en negro hay que pasar por unos teletransportadores como el gimnasio de Ciudad Azafrán Encanto para llegar a desbloquear la barrera. Que ahora vais a ver la barrera. Aquí es. Venga, vamos. Vamos a entrar. ¿No ves? Ahí hay una barrera eléctrica que en cada uno de los juegos se desactiva de forma distinta. ¿Quiénes sois vosotros? Tan solo te voy a decir una cosa. ¿Estoy que he hecho humo? Ah, este siempre está super ofuscado de la vida con el equipo plasma. Bueno, dos reclutas plasma. Y nos envían a Seviper y a Golbat. Vale, y él empieza con Samuroth. Y si él empieza con Samuroth, nosotros le vamos a hacer un Psíquico al Seviper. Quizás se lo tendría que haber hecho al Golbat. Porque el Golbat si nos empieza a hacer aire afilado y cosas de esas, a Kihiro le puede poner en problemas. Acróbata. He caído tarde. Me lo va a matar. Me lo va a matar. He caído tarde. He caído tarde en eso de... En eso del Acróbata. Y de los ataques voladores. Bueno, no pasa nada. Vale, mira. Voy a enviar... Voy a enviar a Jover, que es el que quiero subir al nivel 50. Y Sildur también tiene que subir. Pero de momento voy a enviar a Jover. Porque, mira, puedo hacer Surf sin que a Samuroth le haga mucho daño. Aunque, bueno, que si me lo matan tampoco es que me vaya a preocupar excesivamente mucho. Pero vamos, que al Samuroth tampoco es que le vaya a hacer mucho. Vale, y a esos dos... Mira, el Golbat de momento creo que lo mato. Con la quemadura yo creo que muere. Sí. Perfecto. Pues ese, uno menos. Y saca el Drapion. Vale, no sé si solo me quedan estos dos. Así que a lo mejor no va a subir al nivel 50. Pero bueno. Alcuacola. Ársela al Drapion. Sabes, tenías que haber hecho al Drapion. Que como estabas con el torrente. Te hubiera... Lo hubieras hecho mucho daño si no... Así se lo hubiera cargado el Sur. Si no te lo hubieras cargado tú. Uh, un PS le he dejado. Hostia, pues si me lo cargo con un golpe crítico. Pues ole. Ole, ole, ole. Lo tuyo sí que es impresionante. Alcanzado a la perfección. Ah, tengo que avisar a mis compañeros. Oh no, a este paso van a entrar. No tienen consigo Purloin. Son barreras. Y aquí hay un panel de mando para introducir una contraseña. La cosa está clara. Buscamos la contraseña o se la hacemos cantar a alguno del equipo Plasma. Server lo vamos a buscarla por separado. Vale, pues eso. Aquí. ¡Pum! No podemos pasar. Porque dice la barrera está electrificada. Hay un panel de mando. Parece que hace falta una tarjeta para introducir una contraseña. Bueno, pues en negro. Aquí habría como cuatro salas. Con interruptores. Que cada sala desactivaría un interruptor de estos eléctricos. Y aquí necesitamos la contraseña. Así que vamos a buscarla. Y también esta parte está invertida en el otro. En negro dos. Aquí salimos de la parte de arriba. Y en negro dos saldríamos de la parte de abajo. Como que está invertido. ¡Otra vez! ¡Eh! No tienes por qué sospechar de mí. Aunque así lo parezca por mi vestimenta. Te juro que ya no formo parte del equipo Plasma. He venido como espía por si se produce algún incidente. Seguro que es difícil espiar a tus antiguos compañeros. Por cierto. ¿Sabes algo acerca de un Purloin que robasteis en Cidad de Ingove? Pues la verdad es que no sé nada. Bueno. No pedía nada por preguntar tampoco. Me había hecho muchas ilusiones. Porque no se puede esperar nada bueno de gente que pretendía dominar el mundo. Y se va. No hace falta ponerse así. De veras que yo creía que de esa manera podría ayudar a salvar a los Pokémon. Bueno, bueno, bueno. Pues estamos aquí en la parte de abajo de la fragata. Como acabo de hacerme miembro del equipo Plasma. Aún no he recibido ningún Pokémon. Pero incluso alguien como yo puede ser de utilidad. O sea, para poder utilizar la contraseña necesitarán una tarjeta Plasma. Pues sí, mira. Vale, gracias. Creo que esta era la sala donde podíamos curar aquí a los Pokémon. Sí. Así recuperamos a Kihiro. ¿Y esto qué nos dicen? Eh, he dormido piernas sueltas. Uy, ¿qué pinta está en esta mañana? ¿Llevas? ¿Acabas de incorporarte el equipo? ¿Aquí hay que más libres? ¿Te apetece una sistecita? Eh, eh, combatiendo sin parar en busca de la contraseña secreta, ¿no? No esperes que te la den la contraseña por el morro solo por ganar. Pero quizás te den otra cosa. Pues eso que estos son los tintitos que nos dan pista. Bueno, vamos a luchar con esta. Este es nuestro lugar. No dejaremos que nadie lo destroce. Pues venga, primero soldadito de aquí abajo. Con Scrafty. Vale. A ver... ¿Qué le hacemos a este? Porque a este le podemos hacer doble rayo. Que no es muy efectivo, pero le quitamos la mitad de vida. Y con imagen en él no nos debete de quitar mucho. Y encima lo quemamos. Perfecto. Por si con el siguiente doble rayo no se lo cargaba, pues ya con la quemadura, pues como que sí. Jeje. Doble rayo. Hasta luego. Hasta luego. Y ya está. Derrotado. Vamos a venir por aquí arriba. Y a luchar con esta. Si te interpones en el camino del equipo plasmatario, picadillo personalmente. Pues venga, inténtalo. Yo te dejo que lo intentes. Venga, con Drapion. Un Drapion tampoco es que sea la mejor opción para... Para Kihiro, ¿eh? Solo lo puedo atacar con doble rayo. Vale, pero también le quitamos más de la mitad de vida. Y encima nos hace púas tóxicas, o sea que no nos toca. Perfecto. Pues para ti otro doble rayo. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Nivel 50. Lo subiré otro nivelito más. Viento plata. Viento plata, evidentemente no, porque es más fuerte el doble rayo. ¿Qué Pokémon tan debiluchos? Vale, este está en nivel 50. La contraseña teclea la que te dé la gana. Por cierto, mi número favorito es el 0. Ya nos ha dado ahí una pista. Vale, vamos a cambiarle esto. Y vamos a poner a Israel, que Israel también se carga a todos. Y puede estar bien. Además, creo que ya estaba cerca de aprender esfera oral. Así que lo ponemos. Vale, vamos a ir ahora a la parte esta de aquí abajo. Aquí tenemos otro entrenador. ¿A quién tenemos por aquí? Un polizón. Vaya, vaya, vaya. Si me derrotas, te daré una pista para conseguir la contraseña. Pues venga, dámela, por favor. Recluta plasma. Envía a Whirlipide. Pues venga, Israel, que te vas a empezar a estrenar con Psíquicos. Es que Israel, la verdad es que está rotísimo. Y ya de que aprenda a ferragural, más todavía. Dos mil trescientos sesenta y ocho. Y guachos. Vale. Mira, pues lo he hecho bien en cambiarlo ahora. Porque tengo este normal. Que me lo puedo cargar de un golpe. Demolición. Y va, facilísimo. Con Lucario, la verdad es que esto va finísimo. Ah, siempre me voy a ver en los barcos. Madre mía. Aquí va la pista. Es una clave numérica. Ja, ja. No tienes ni para solera idea, eh. Pues te voy a contar otra pista de regalos. El segundo número es un dos. Pues mira. Wow, tienes pinta de ser fuerte. Venga, combatir se ha dicho. En verdad es que son tontos. O sea. Callaros la boca. Y ya está. Y ya habríais dominado el mundo. O sea, yo no os lo podría haber impedido. En fin. Son tontos. Un croc croc. Pues un demolición. No sé si aprendí a demolición. Uy, demolición. Esfera oral al cincuenta y uno o al cincuenta y dos. Pero como sea al cincuenta y uno. Vas a triunfar, colega. Vas a triunfar muy mucho. Cincuenta y uno. Uno, dos y puff. Olvida demolición. Y aprende. Esfera oral. Y rati case. Mira, pues para estrenarla. Para estrenar la esfera oral. Me pones un rati case delante. La animación es muy parecida a la de cuarta generación. Ahora ya sí. Ahora ya se iba a reventar cabezas con el ataque especial. Y encima demolición que... Joder, con demolición esfera oral. Que creo que tiene noventa de potencia. Te voy a dar una pista por la fuerza que me has demostrado. La clave numérica y el último dígito es un dos. O sea, ya tenemos uno que es un cero. Que no sabemos en qué posición está. El segundo número que es un dos. Y la última que es un dos. Vale, pues sigamos. Oye, ¿no habrás visto por aquí un intruso? ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero si eres tú? Pues venga, luchemos. Contra el panoli este. Scraggie. Scraggie, Scraggie, Scraggie. Pues Scraggie se va a llevar. Scraggie todavía no era siniestro. Ah, sí, sí era siniestro. Mierda. Pues estaba convencido que era lucha puro. Estaba convencido que era lucha puro. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ha sido un fallo técnico. Estaba totalmente convencido que Scraggie todavía era lucha puro. Y después cogía el siniestro cuando evolucionaba. Me confunciaba. Vale, pues mira, como es un crocoros y me ha bajado mucho la velocidad. Voy a enviar a Jover que suba también al nivel 50. Así que, para adentro y surf. Era sandile, me parece. El que primero era tierra y después ya con crocoros adquiría el tipo... Siniestro. Sí, eso sí me cuadra más. Vale, y Golbat. Golbat vamos a volver ya a enviar a Israel. Que se lleve toda la experiencia. Con el huevo suerte. En verdad hasta le podría equipar el repartir experiencia. Aprovechando que tenemos el plus del huevo suerte y que están todos más o menos equilibrados. Le puedo equipar el repartir experiencia para que... Y si el duro no se vaya quedando atrás. Pues sí, me convence, me convence. La verdad, me convence bastante. Tienes que ser alguien especial para haberte colado la fracata plasma. Vale. Oye, por cierto, el favorito... Creo que aquí no había nada, pero por si acaso... Objetos dar. Objetos dar. Objetos dar. A ver dónde está ahora el repartir experiencia. Cuchara, parte, semilla, agua mística... Tata, 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 piedra, trueno, campana alivio, mineral, evolutivo, campana, concha... Repartir experiencia. Porque ya todos están por encima del 50 menos en Sildur, así que... Por lo menos no se va quedando atrás, ¿sabes? Que sí que es verdad que después le iba a hacer un entrenamiento intenso. Pero bueno, así pues nos lo ahorramos. Alerta roja, alerta roja. Tenemos polizones a bordo, todo el mundo a sus puestos. Vale. En verdad, esa es la última sala que quiero ver. Porque quiero ver primero esta. Y tenemos aquí... A otro miembro. Nosotros en el equipo Blasma somos los amos y señores de la región de Tiselia. Entrégame tus Pokémon ahora mismo. Los necesito para la causa. Claro que sí. Ahora mismo te los doy, hombre. Cómo no. Within. Vale. Within de un Psíquico. Muere. Y así. Pues Psíquico. Psíquico, psíquico, psíquico. Go4jum. Se debilita. Y... Ya está. Vale. Solo tenía uno. Tienes motivos para querértelo. Venga, otra pista. Me has ganado. Pero yo soy uno de los que tiene un buen perderte. Daré la pista. El primer número es un 2. Vale. Pues ya tenemos la contraseña. Ahora necesitamos la tarjeta. Vamos a entrar por aquí abajo. Ya tenemos la contraseña que es 2202. Fácil. No estarían refiriéndose a ti por la megafonía con eso de los polizones, ¿no? Bueno, lo dejaré pasar. Con la fuerza bruta que tengo prefiero no abusar de una credulilla como tú. Voy a hacer la vista gorda. Claro. Me aburro como una ostra en este barco. Voy a jugar contigo. Venga. A jugar. Pues equipo plasma recluta envía a Garbodor. Pues venga, Israel. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 20 minutitos, pero no nos queda mucho. Sí que a lo mejor se va 30 minutitos el vídeo. Pero bueno, tampoco es mucho para hacer toda la fracata entera. Vale, pues otro que solo tiene uno. Vale, con combatitos así vamos a tardar incluso menos. Tres de los cuatro números son iguales. Sí, sí, ya sé la contraseña. No te preocupes. ¿Cómo me dejan hacer el pan que me gusta? Yo estoy más que contenta. Pero me pregunto si a los demás les facilitará al estar a pañagua todos los días. Vale, este es el objeto importante. Electrizador. Ya podemos evolucionar a Electabuzz. Bueno, sí que lo tengo que intercambiar. No sé cómo se intercambia en este modulador de DS, pero ya lo investigaré. E intercambiaré para tener a Electivire. Tengo lo que buscas, pero si lo quieres ya sabes qué hacer. Pues claro, combatir contra mí. Pues venga. Vamos a luchar contra Pallar. Facilito, la verdad. Facilito con la buena esfera aural. Para ti. With love. Vale, este fuera. Lo malo de ahora es que si con el WoW suerte a lo mejor sí llegaba a 900 o 1000 puntos de experiencia. Pero ahora como le estamos repartiendo también a este, como estamos repartiendo también un poquito de experiencia y Sildur, la verdad es que se queda cortito para los dos. Pero bueno. Vale, y son tres pañal además. Que bueno. Entre los tres, pues 1500 para cada uno. Hace más o menos. Esfera aural, fumba. Hasta luego. 582, 548 y nivel 47. Siempre hay algún idiota que te chafa a los planes. Me ha llamado idiota. A mí. Wow, eres la madre fuerte. Te voy a dar un regalito. Ala. Pues ya tengo todo lo que era necesario. Con esta tarjeta plasma podrás introducir la contraseña. Ahora bien, el resto es cosa tuya. Vale, creo que estos dos no luchaban. Resiland, el Pokémon legendario de fuego. Los datos de Resiland se han registrado en los Pokédex. Y este es el Pokémon legendario de tipo eléctrico, Zekrom. Que también se ha registrado en el Pokédex. Era un sueño que tenía desde mi más tierna infancia. Y cuando los vi hace dos años yo le di a la emoción. He fracasado en mi misión y me han quitado mis Pokémon. A lo mejor ha sido porque ya no robaba tantos últimamente. Qué pringas. No tiene un Pokémon. Pues bueno, todo esto derrotado. Vamos a ir para arriba. Que ya tenemos tanto la contraseña como la tarjetita para introducirla. Así que vamos a meternos por aquí. Vamos a venir a la máquina. Hay un panel de mando. Parece que hace falta una contraseña. ¿Quieres probar? Pues sí. Hemos dicho que es 2202. Bastante facilita la contraseña, la verdad. Contraseña aceptada. Pion, 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 pion. Ya se han desactivado todas las puertas. Pues pasemos. Has llegado hasta aquí. Así que he de reconocer que cuentas con grandes dotes para entrenar Pokémon. Ya que has venido expresamente hasta aquí, creo que te voy a mostrar algo. Mira. El Pokémon legendario de hielo. Kyurem. Hola, Kyurem. Los misiles de hielo que disparamos contra Ciudad Kaolin son fruto de la combinación del poder gélido de Kyurem y el impacto clave de desarrollo científico demostrado por el Equipoplasma. Bueno. Podrías convertirte en una amenaza para los planes del Equipoplasma, así que te eliminaré aquí mismo. Ni en sueños. Muchas gracias por desactivar esa condenada barrera. ¿Me han salvado? Ah. Os aplazaré como moscas. Pues luchemos. Pues con ellos. 25 minutitos llevamos. Pues venga. Que va bien. Liepar y Criogonal. Vamos a ver. Yo seguramente me tengo que cargar al Criogonal. Aunque el Criogonal es bastante defensivo especial. No creo que resista a una esfera oral del Bucario. Pero igualmente sí que el Demolición, por ejemplo, sí que le venía mucho mejor que la esfera oral. Igualmente yo creo que lo va a matar. Hostia, pues no. Pues se me lía. Venga, atácales, atácales. Vaya, hombre. Eres inútil hasta para eso. Madre, lo malo es que es más rápido. Igualmente me quiero cargar al Liepar. Tienen seis Pokémon entre todos. Vale. Venga por el Matish. Perfecto. Pues mira. El Liepar ese no va a atacar. El Liepar ese sí que va a morir de un esfera oral. Ok. Venga, ya no está confuso, así que también se lo carga. Perfecto. Perfecto. Pues 800 ahí. Y Sildur también gana. La verdad es que Sildur ahora está ganando bastante. Está ganando más Sildur con el repartido de experiencia que yo con el huevo suerte. Pantalla de luz. Mierda. Ahora no tengo... Ahora sí. No ves, en este combate me vendría súper bien el Demolición. Quizá lo tenía que haber dejado y haberle borrado retroceso por Demolición. Mira, igualmente me lo cargo. Porque siempre también... Como también tiene buen ataque físico, siempre es bueno tener un ataque físico para estos Pokémon, por ejemplo. Pero mira, se lo carga igualmente de una Aquacola. Ya te digo que la defensa física de Cryogonal es muy mala. Nivel 53. Y Weevaile. Vale, Weevaile igualmente aunque tenga la... Vale, el Scolipise va para ti. Aunque tenga la pantalla de luz... El Esfera Aural es por... 4 efectivo, mierda. Se lo he hecho a Scolipise. Y a Scolipise no le va a hacer nada. A Scolipise no le va a hacer absolutamente nada. Y encima... Es que le regalo un turno. Por no darle a la izquierda. Un Fezant. Mira, por lo menos un Fezant le puede hacer mucho daño al Scolipise. Así que venga. Esfera Aural. Ahora sí, para Weevaile. Canto helado. Lo puede matar, eh. Lo puede matar perfectamente. No, no lo mata. Vale, es tóxico. Venga por él. O sea, a mí es que no me han tocado todavía. Me tienen una especial... Asco y... Y Enkira frente a Matis. Vale. Ahora sí lo matamos. Y Tajo Aéreo, pero no le haga un movimiento especial que tiene la... Eso. Vale, pero lo mata. Que tenía la pantalla de luz. Pues ya estaría. Muy fácil. Parece que nuestros equipos Pokémon no son iguales. Cuanto mayor te haces, peor perder tienes. Voy a hacer papilla al equipo Plasma. Por cierto, ¿dónde estamos? Ese Pokémon... ¿Está envuelto en hielo? ¿Tiene algo que ver con Ciudad Caolín? Ja. Parece que te subestimé. Si actúas con sensaciones y prudencia, ¿por qué te arriesgas ahí? Te infiltras en nuestra guarida entonces. Está más que claro. Haría lo que fuera con tal de recuperar al Pokémon de mi hermana pequeña. ¿Fuiste tú quien arrebató su Purloin a mi hermana hace 5 años? Si se trata de un mísero Purloin, seguramente lo esté usando cualquiera. Lo que no alcanzo a entender es por qué te empeñas en recuperar ese Purloin, cuando hay muchísimos ahí fuera. Mi abuelo que en paz descanse atrapó ese Purloin para mi hermanita, así que tiene un valor sentimental irreemplazable. ¿Sentimientos? Quizás para ti se trate de un asunto de gran importancia, pero desde el punto de vista de otras personas no es nada más que unanimidad. ¿Acaso te has parado a contemplar la grandeza de un barco como este? Este barco ha sido diseñado para hacer uso del poder de Kyureen, el Pokémon legendario. Con esta maravilla de la ciencia lograremos oprimir a todos de Selia. Parece que Kyureen se ha recuperado por completo. Demos un buen uso a la punta de Nestrio Sombrío, encargado del resto. Cierra el pico de una vez. Eres tú el que ha perdido, patán. Nos han echado fuera el True Sombrío. ¡Adiós! El barco está volado de nuevo. Ya se han venido arriba. Ya se han venido arriba. Se han venido arriba. Hostia, ahí está como el barco del One Piece. El Cub de Boost. Ese barco lo ha diseñado Franky, está clarísimo. Equipo Plasma, no importa dónde huyáis. No podréis escapar. Oye, ¿qué es eso de ahí? Perdón por el retraso. Perdón por el retraso. Me imagino que habrán puesto rumbo hacia el boquete gigante. ¿El boquete gigante? ¿No está al fondo de la ruta 22? Pues venga, voy tirando para allá. Acompáñame a Serval. Ese Pokémon Kyureen, ¿verdad? Su grito ha sonado triste. Kyureen. ¿El equipo Plasma está usando a Kyureen para sus retorcidos propósitos? ¿Y qué podemos hacer para detener al equipo Plasma? Si tal como dijo Lirio, Kyureen es un legendario Pokémon de tipo Dragón. El único que podría hacerle frente es Resiran o Zekron. Por ahora, ninguno de ellos está aquí. Supongo que habrá que buscar a alguien digno del reconocimiento del Pokémon legendario. Sí, puedes llegar al boquete gigante desde la ruta 22. Muy bien, pues nosotros lo vamos a dejar por aquí, que al final ha sido lo que había dicho, 30 minutitos del vídeo. Está bastante bien, pero bueno, hemos hecho toda la fragata del equipo Plasma y todas las cositas. Además, hemos conseguido el electricizador, que ahora tengo que investigar fuera de cámara a ver cómo puedo intercambiar con este emulador. Y podré así evolucionar a Electabug en Electivise. Que eso, bueno, pues lo intentaré dejar para el próximo capítulo, a ver si soy capaz de averiguar cómo hacerlo. Y nada chicos, pues espero que os haya gustado este capítulo, bastante completito como os digo. Un like para apoyar la serie, que ya sabéis que ayuda muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo, yendo a la ruta 22. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer! ¡Suscríbete! ¡Él será un youtuber fiel! ¡Si te suscribes a él! ¡Serva al santo y suscríbete! ¡Es lo mejor que puedes hacer!